¡Al fin de la monja! ¿Dónde está el conflicto? Este es el conflicto. Construimos, botamos muros, está mucho más grande. ¿Se venís? Pero no logro imaginarme en mi cabeza esto. Tengo varias ideas, por lo que veo, creo que tiene mucho potencial el espacio. O sea, podemos aprovechar toda la altura que hay, podemos poner una isla, podemos dejar distintos sectores para que encuentres mejor tu ropa. Y sea todo más ordenado, menos estrés. Uno de zapatos, otro de vestidos largos, podemos trabajar con cinta LED para que todo se vea más iluminado. ¡Ah! Mi marido también tiene que tener un espacio casual. Le podemos dejar así como un... El rinconcito de ese número. Sí. Harto por hacer, nos ponemos a trabajar ya. ¡Maca! ¡Hola! Estaba perdida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¡Qué bueno! Aquí es. Vengo preparada para elegir todos los colores, los materiales. Aquí tenemos este showroom donde puedes ver, puedes tocar, puedes ver el formato más grande, cómo se ve la vetra de la madera, los colores. Así que podemos ir preseleccionando algunos. No sé si te inclinas más por los tonos madera, tonos sólidos, lisos. Me gustan los colores claros. Ya. Colores claros de todas maneras que sean más iluminados. Ya. Que tengan textura, así como madera, que se note como madera. Entonces los de acá. A ver. Y si hay que jugar con distintas tonalidades, ¿se puede? Que no ocupe mucho. En la isla le podemos dar un acento de color. Así que creo que funcionaría bien algo así como el cava. Y cuál puede ser también castaño blanco. Ese. Esos dos. Sí, me gusta la mezcla. Está lindo. Son hermosos. Son como neutros. Sí, siento venlo acá, tener este lugar haciéndolo pueda tocarlos. Es otra cosa. Son como colores atemporales que te van a durar más en el tiempo. O sea, clásicos. Me gustaron a mí. Me gusta también. Estos son más encendidos. Enigma. Uy, qué lindo está. Ya. Me gusta. Uy, este lo vi el otro día también. Esa es de la nueva colección. Cerro de Glaciar. Me encanta, es precioso. Me gusta Santorini. Ya. Yo estoy eligiendo mucho. Sí. Acá se oye. Creo que podríamos elegir unos tres, cuatro. Y ahí los vemos en el render también para que te imagines cómo quedan. Ya. Eso es lo que tenemos en la oficina también. Qué lindo. Sí. Eh, ¿cuántos tengo que elegir? Unos tres podrían ser, cuatro máximo. Ya. Castaño, blanco. Ya. Puede ser el Enigma. Ya. Y Santorini. Super. Ahora podemos ver los cerrados. Vamos. Acá. Los cajones. También podemos usar un color adentro, otro afuera. Me gusta. Muy linda la combinación. Ah, uno más liso. Ahora lo que hemos visto liso. Ya, me gustó eso. ¿Qué más? Eh, para pantalones, para pantalones, este. Y zapatos. 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 ¿Qué tenemos? Tenemos este que se pueden poner como a 45 grados también. Buenísimo. Y las estas que también acá se pueden poner zapatos. Ah, qué buena idea con esto. Me gustó. Sí. Uy, está entretenido. Acá está como el de ella. Sí, hay muchas opciones. Las quiero todas. Ah, mezclemos. Me gustaron todas. Está muy buena. Vamos a ver el mueblista ahora. Vamos a ver el mueblista. Bienvenidas. Ya vi que dieron una vuelta y miraron algunos. Me gustó todo. Sí. Queremos un mueblista. Estamos súper felices. Ustedes tienen, ¿no? Sí. Maciza trabaja con una plataforma que se llama Maciza la Medida. Ya. Que voy a buscar mi computador para que te puedas registrar. Ya vamos a hacer un match, digamos, ahí con un profesional. Buenísimo. Justo lo que necesitamos. A ver, a ver. Mira, es bien sencillo. ¿Ya? Esto se llama Maciza la Medida. Voy a sentar acá. Punto com. Lo puedes buscar. Te pide algunos datos simples, como tu nombre, bueno, un correo, qué sé yo. Entonces, en este caso, ¿qué vas a hacer? Vas a crear un nuevo proyecto. Ok. Ya. Entonces, ahí te va explicando. Elige cómo quieres contactarte a un profesional, coordina una visita, recibe la propuesta, paga online, ve el tiempo real, coordina la instalación. O sea, así es simple y todo te lo vas a hacer. Así es. Wow. Después vas a seguir. Tú eliges cómo es la forma de contactar al profesional. Perfecto. En este caso, lo vas a contactar de forma directa. Entonces, acá sigue. Y es muy importante que coloques que comuna, porque hay algunos de los profesionales que tienen dividido su zona, zona norte, oriente, etc. Y el tipo de trabajo que necesitas. Para que sea un profesional como específico para eso. Exactamente. Muy buenísimo. Entonces, acá vamos a colocar puertas y cajones. Puertas y cajones, instalación de cubierta. Sí, y iluminación se puede agregar también. También. Ya. Sí, vamos a poner iluminación y vamos a seguir. Ok. Y acá llegamos a la última parte, que es la elección del profesional. Y ahí aparecen varias opciones. Ya, yo voy a elegir a este. Exacto. Ya. Porque todos están, requete contra el programa por más seis, eso es espectacular. Sí, sí, sí. Entonces, lo hicimos ahí. Ahí con toda confianza. Listo. Vamos. Estamos y ahí se va a abrir la pantalla del chat. Tú vas a hablar con él, se ponen de acuerdo, él se va a tu casa, toma las medidas y bueno, y así te presenta un render, una opción, una cotización y así sucesivamente van cambiando entre los dos el trabajo. Es que es súper importante porque cuando yo elegí hacer el clóset no sabía nada. Ella ha sido una santa para mí, pero hay muchas personas que necesitan tocar los materiales, tener buenos profesionales y no hay lugares como ahora está Maciza Design donde te guían en todo. Exacto. Porque al final uno termina en manos de personas que a lo mejor no son tan profesionales en cambio con usted. Exactamente. Los amo, me encantó. Qué bueno, es la idea, es la idea de que te guste, claro. Para eso está en este lugar, que puedas mirar todos los colores, elegirlos y si no tienes la opción de tener a alguien que te haga el proyecto, también está esta plataforma que te ayuda y te contacta con un profesional. Maravilloso. Estamos listos. Estamos listas. Ahora, armarlo y disfrutar el clóset. Yo ya tengo la champaña heladita, les aviso al tiro, así que cuando tengamos el clóset la abrimos y celebramos. Estás invitada, Pabri, estás listo. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias. De nada, que estén bien.